Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la quinta clase del quinto tema del temario de literatura de segundo de bachillerato de la EBAU, curso 2020-2021. El tema 5 es el grupo poético del 27 y el orden que ya veremos, ya criticaremos, será Salinas, Guillén, Diego, Alessandre, Alonso, Lorca, Alberti, Zarnuda y Miguel Hernández, así viene. Luego, más adelante, veremos en qué para todo esto y cómo lo organizaremos nosotros. Bien, vamos a hacer una pequeña introducción, después vamos a hablar del propio grupo del 27. Haciendo especial hincapié en el concepto de tradición y vanguardia. Después, en el punto 2, veremos una posible tripartición de su evolución en el tiempo, como os digo, en tres etapas. Y por último, en el punto 3, pues veremos a los autores. Bien, en la introducción os traemos que, bueno, pues con este tema terminamos la Edad de Plata. Como concepto historiográfico de la historia de la literatura, efectivamente, la Edad de Plata termina con la Guerra Civil. Pero debéis saber, claro, que los autores siguen escribiendo. De hecho, muchos de ellos todavía les falta por escribir sus obras más significativas. Algunos de ellos ya han hecho una producción muy importante, pero otros todavía tienen mucho camino que recorrer y muchos libros que escribir. En cualquier caso, este final de la Edad de Plata me sirve también como pequeña corrección a la historiografía. Y me perdonáis la pedantería, pero recordando conversaciones con una antigua compañera, una buena amiga. Pues a los dos nos gustaría hablar más bien que de Edad de Plata de Entre Repúblicas. Entre 1868 y 1939, pues España vive uno de sus momentos dorados en lo que toca a la vida cultural en general. Ya sabéis que a mí la palabra cultura no me gusta, pero para entendernos, ¿vale? Pues en todos los ámbitos, literario, artístico, filosófico, musical, en fin, arquitectónico, pictórico, de todo tipo, ¿vale? Y es pues una pena que nos empiece a hablar con estos conceptos más abarcadores y desde luego mucho más, en mi modo de ver, más ricos y más justos. Así que ya sabéis, a mí me gustaría que hablásemos de Entre Repúblicas en vez de Edad de Plata o de Realismo o de Modernismo. Pero bueno, la historiografía está como está y nosotros vamos a ceñirnos a ella. El canon propuesto de los 10 autores de siempre, más Miguel Hernández, pues plantea los mismos problemas acerca del concepto de generación, que ya hemos hablado bastante, no vamos a entrar. Sí que es cierto que hay un evidente vínculo de amistad muy importante entre los miembros del Grupo del 27 y los miembros de estos 10 autores con otros creadores. Por ejemplo, el caso de García Lorca con Pepín Bello, con Luis Buñuel, el maravilloso director de cine y con el famoso pintor Salvador Dalí. La figura de Pepín Bello es muy interesante, no puedo entrar a hablar ahora aquí de ella, pero sí es verdaderamente el vínculo real de toda esta cuestión que para nosotros ya es historia, ¿de acuerdo? Pero bueno, mirad como ejemplo de esta amistad que les une el propio Damaso Alonso dice, y os lo traemos en los apuntes, cuando cierro los ojos los recuerdo a todos en bloque, formando conjunto, como un sistema que el amor presidía, que religaban las afirmaciones estéticas comunes. También con antipatías, en general coparticipadas, aunque éstas fueran, sobre poco más o menos, las mismas que había tenido la generación anterior, se odiaba todo lo que en arte representaba rutina, incomprensión y fervilidad. Este ejemplo como vínculo de amistad entre los 10 poetas que, como ya digo, pues evidentemente tienen otras relaciones, si caben, más importantes y más profundas. En un segundo punto, criticamos en esta introducción el concepto de deshumanización. Si os recordáis en el tema 4 hablábamos de, con José Ortega y Gasset, hablábamos del concepto de deshumanización. Entonces al 27 se le suele adscribir una evolución estética que iría desde lo deshumanizado en los años 20 por influjo de la vanguardia hasta la rehumanización en los años 30 por influjo del surrealismo y de Pablo Neruda. Bien, nosotros simplemente nombraremos esto, pero debemos comprenderlo de una manera crítica. Yo estoy en total desacuerdo con esta idea que ha triunfado y que se ha fosilizado en los manuales acerca de la deshumanización del arte y es porque es simplemente imposible que el ser humano genere algo deshumanizado. Me gustaría traeros aquí una reflexión de un poeta inglés de la época, Thomas Stern Elliot, que decía que todos los poetas tienen una serie de intereses personales, de cuestiones, de pensamientos, de inquietudes que no tienen nada que ver en sí mismo con la poesía. Dado que si la inquietud única del poeta fuera la poesía, pues la poesía se terminaría convirtiendo en algo absolutamente vacío, excepción hecha de la metapoesía de la que ya se hablará en otros temas. A lo que se refiere Elliot es que uno es poeta en la medida en que siente la necesidad de expresar de manera poética esas aspiraciones o esas preocupaciones o esos pensamientos recurrentes que uno tiene. Entonces, aunque esa plasmación poética pueda resultar a veces más abstracta, más fría o con un afán de perfeccionismo mayor o menor, pues no justifica, creo, el exceso verbal de Ortega de hablar de deshumanización. Entonces, al no aceptar el concepto de deshumanización, tampoco deberíamos hablar de la rehumanización porque todo permanece evidentemente dentro de un interés, un horizonte y un contenido que evidentemente son humanos. Lo que sí les une, creo, como nota fundamental estética a todos ellos y que les vincula a su raíz más evidente que es la vanguardia, es la imagen. Hablando de Ramón Gómez de la Serna, Cernuda dice que la imagen atesora, hay mayor creación poética en la imagen que en la metáfora. ¿En qué medida se diferencian? Pues mira, la metáfora es un recurso retórico clásico y sin embargo la imagen que tiene, como ya os digo, una raíz simbolista y vanguardista, pues tiene que ver con lo que vemos en el tema 4D, la imagen desplazada. El uso coloquial se ve desplazado por otros usos y se mete en una relación que no tiene nada que ver con la analogía o con la proporcionalidad o con la proximidad lógica racional, sino que la analogía o la proporcionalidad tienen que ver más bien con cuestiones inéditas, cuestiones extrañas, pero que sin embargo consiguen, si el poema lo merece, desde luego, si la obra es de identidad, pues consiguen una realidad objetiva provechosa dentro del poema. Entonces son metáforas, se analizarían como metáforas, pero son unas metáforas que llaman la atención y cuando veamos textos en clase pues ya comprenderéis mejor a lo que me refiero. Pero son metáforas que tienen una raíz desplazada, la imagen desplazada, está así. Entonces el grupo como vínculo de amistad y la imagen desplazada como tono estético general, como idea estética general. Pasamos al grupo 1, el propio grupo del 27. El orden que propone el temario de Extremadura es rapsódico, no es caótico, no tiene razón de ser en mi opinión. Y entonces nosotros cuando lleguemos a los autores los vamos a estudiar por el orden canónico que son las parejas. Esta agrupación en parejas también es esquemática, también es falsa, claro, se centra solo en lo más superficial de la obra de cada poeta, pero creo que tiene la facilidad, es más fácil de recordar, tiene una virtud didáctica más evidente. Entonces vamos a utilizar estas parejas clásicas que son Salinas y Guillén, Gerardo Diego y Damaso Alonso, García Lorca y Alberti, Vicente Alessandri y Luis Cernuda y Emilio Prados y Alto Laguirre. Y luego finalmente pues añadiremos a Miguel Hernández y hablaremos de él. Bien, en este punto 1, en el grupo del 27 vamos a hablar principalmente de los espacios de confluencia y de compañerismo, las afinidades estéticas, ¿vale? En cuanto a los espacios de confluencia y compañerismo resalta principalmente, muy principalísimamente, la residencia de estudiantes, que es un lugar de privilegio educativo en la época. Los que no viven allí, pues van mogollón y hay gente que hay, por ejemplo, García Lorca, Pepín Bello, Salvador Dalí, Luis Buñuel, viven en la residencia de estudiantes y es un punto de encuentro muy importante por las conferencias, las representaciones teatrales, las tertulias, las exposiciones, los estrenos de música, en fin. Una maravilla la residencia de estudiantes, todavía se puede visitar, evidentemente, el edificio en la ciudad de Madrid. Es muy bonito, la verdad, la colina de los Chopos, creo que se refería también Juan Ramón hablando de la residencia. Un edificio precioso. Todo un símbolo de una época. Otro lugar de convivencia será el Centro de Estudios Históricos, ya hablaremos de él más adelante con Damas Alonso. El homenaje a Góngora en el Ateneo de Sevilla por el tricentenario de la muerte del poeta cordobés, muy importante. De hecho, hay una foto famosa y aquí es donde hay una... es un acto, que aunque Juan Ramón se cachondeaba mucho de la palabra esta de acto, ¿no? Hay un acto simbólico de recuperación del autor, le hacen un funeral en honor a Góngora, digo. Y lo más importante, creo, además de la fotito en el Ateneo, pues es la aparición de versiones críticas, filológicas, de la obra de Góngora. Sobre todo las que hizo Damas Alonso con El Polifemo y Las Soledades, pero también pues otros miembros del grupo se encargaron pues de los sonetos, de los romances, de las letrillas. Eso yo creo que es lo que verdaderamente dio más importante en la labor de recuperación de los clásicos, como sabéis, ya iniciada en la generación anterior. De la mano también del Centro de Estudios Históricos de Menéndez Pidal, donde también trabajó, si recordáis, a Zorín, ¿vale? Bien, seguimos con estos espacios para terminar las revistas y la antología de Gerardo Diego. Las revistas pues publican, este grupo publica en la revista Occidente, en la doceta literaria y en las suyas propias, en Litoral, muy importante, ya veremos, de Alto Laguirre y de Prados. ¿Qué más? En Carmen, que es de Santander, con un suplemento que se llamó Lola, Cruz y Raya y la revista muy importante también de Pablo Neruda, ya en los años 30, El Caballo Verde para la Poesía. Y Gerardo Diego, en torno a los años 30, 1932, más o menos, pues va haciendo unas ediciones de antología de estos poetas nuevos a los que equipara con los, pues con Unamuno, con los Machado, con Juan Ramón, ¿vale? Entonces, pues los nuevos, digamos, que suben de nivel en esta nueva antología de poetas españoles de Gerardo Diego, pues para mostrarse como continuadores, ¿no? Recogen la antorcha de los poetas ya, pues más, pues los poetas mayores y consagrados, ¿de acuerdo? Bien, eso en cuanto a los espacios, digamos, de confluencia y compañerismo del grupo. Las afinidades estéticas, que son más importantes a mi juicio, pues tienen que ver sobre todo con una tendencia al equilibrio. Entonces, el equilibrio siempre necesita dos polos y, en este caso, esta actitud general o tendencia al equilibrio, pues se va a ver entre lo intelectual y lo sentimental, a pesar de que se les califique muchas veces de intelectualistas. También entre lo místico y lo racional, entre lo culto y lo popular, muy importante, vamos a ver esto, va a ser muy importante ahora en el siguiente punto, tradición y vanguardia. También entre lo universal y entre lo español, entre la poesía pura y la poesía un poco más humana. En este caso, García Lorca tiene unas palabras muy acertadas acerca de este equilibrio entre el misticismo y lo inefable y, por así decirlo, una poesía más racional y más fría. Él decía que si él, García Lorca, era poeta por la gracia de Dios o del diablo, no lo era menos por la gracia del esfuerzo y de la técnica. Entonces, como veis aquí, es una bonita síntesis de la concepción clásica del poeta como seguidor de un cierto orden casi artesanal, frío, de una técnica externa a sus propios sentimientos. Sin embargo, una concepción más romántica del poeta como un ser alado, delicado, cuya palabra no es suya, sino que pertenece al dios o a la musa. Entonces, García Lorca afirma que esas dos consideraciones se dan de manera equilibrada, no contradictoria en él. Pero, como os decimos, pues lo más importante en este sentido del equilibrio de las afinidades estéticas del grupo va a ser la unión de tradición y vanguardia. Entonces, Juan Ramón Jiménez decía que no existe un arte popular y un arte culto, sino que existe un solo arte que tiene dos tradiciones. La tradición popular del arte y la tradición culta del arte. Bien, pues el XXVII recibe las influencias de esas dos tradiciones. De la tradición culta, digamos que en dos momentos. Un primer momento de estos autores consagrados que hemos visto, pues desde Becker hasta Juan Ramón. Sobre todo Juan Ramón, la segunda antología poética de Juan Ramón Jiménez, pues va a ser la Biblia que devotamente va a leer todo el XXVII, ¿de acuerdo? Pero también Unamuno, los Machado, Rubén Barío, ¿vale? Y a esa, digamos, a esa beta, digamos, de poetas ya, pues como os digo, consagrados, también se añade dentro de esta raíz de literatura culta, pues la vanguardia. El influjo de la vanguardia, muy importante de, en un primer momento, del creacionismo, sobre todo, pero también del ultraísmo y del cubismo. Y a partir de los años 30, por supuesto, del surrealismo. Aunque, si recordamos, en el surrealismo, la recepción española del surrealismo es una recepción no ortodoxa. De hecho, cuando hablan de los poemas surrealistas que ellos escriben, dicen, por ejemplo, García Lorca dice que su poesía no es surrealista, sus poemas no son surrealistas, porque dice literalmente, la conciencia más clara los ilumina. Entonces, nada de escritura automática, ¿de acuerdo? Es una lógica poética, son analogías o proporcionalidades que no tienen nada que ver con la metáfora clásica, sino con esta imagen desplazada de la que estábamos hablando, con conciencia de lo que se está haciendo, ¿de acuerdo? Buscando un cierto efecto, que puede ser sonoro, semántico, o en fin, de cualquier tipo, ¿vale? Entonces, a esta tradición culta, por así decirlo, el 27 añade la tradición popular, sobre todo, pues, la aprendida en el cancionero y en el romancero. Ya Juan Ramón decía que el romancero era el río de la lengua española. Y Juan Ramón, Machado, Unamuno, tienen cancioneros, tienen pequeños poemas, colecciones de poemas, con los metros cortos típicos de la poesía cancioneril o de la poesía popular tradicional. Y a esta tradición de recoger esta vena lírica popular, que ya estaba viva en los autores anteriores, pues, la originalidad del 27 consiste en que se suma, sin contradicción, esta otra influencia culta, sobre todo, de la vanguardia. Entonces, esta asimilación entre la renovación lírica y los elementos de la propia tradición, yo creo que es una cuestión central en la obra de estos autores y es una característica grupal muy importante. Bien, hasta aquí el punto uno. Pasamos ahora al punto dos, en la posible evolución de las tres etapas. Se suele hablar de un primer momento de formación, hasta 1927. El momento que yo creo que es más interesante en cuanto al grupo toca, no en cuanto a cada poeta en particular, ¿vale? Pero sí en cuanto al grupo, que es el momento que va entre 1927, casi la década entre el 27 y el inicio de la guerra civil, y luego ya la última época de dispersión o de desarraigo pasada la guerra civil. En este primer momento del que hablamos, hasta 1927, pues, es cuando tiene lugar toda esta formulación del vínculo equilibrado entre la tradición y la vanguardia de lo que acabamos de hablar. Y aquí es donde tiene lugar, pues, el homenaje a Góngora. ¿Por qué Góngora? Bueno, pues, porque Góngora, para ellos, es un ejemplo de un poeta que exploró un lenguaje dentro de un lenguaje. El lenguaje dentro del lenguaje de Góngora tiene que ver con la creación de un lenguaje propio, de un subcódigo propio para la poesía. Es una especie de lenguaje específicamente artístico que sirvió de guía y de ejemplo a todos estos poetas en mayor o menor medida. Luego, en un segundo momento, el de la madurez creativa, aquí es donde vendría la rehumanización famosa con Neruda y el surrealismo. A mí lo que más me interesa señalar es que no solamente estos diez poetas, sino toda una gran constelación de creadores de todo tipo y de intelectuales, de filósofos. Filósofas, no hay que olvidar la enorme presencia femenina en el 27, sobre todo en los primeros años de la República, ¿de acuerdo? En todos los niveles, en el político, en el social, en el económico, en el cultural. Esta presencia femenina también muy importante. Este primer bienio, sobre todo de la República, que por mal nombre tiene el nombre de bienio rojo y a mí me parece que es más adecuado hablar del bienio de los profesores. Pues destaca porque se genera una rara congruencia entre el interés político y el nivel artístico. Me explico, todos los sistemas políticos, sean los que sean, necesitan de una legitimación. Y generalmente esa legitimación empieza por los símbolos. Y los artistas, los literatos, los músicos, los arquitectos son proveedores de símbolos que los políticos instrumentalizan para asentar su poder. En este caso concreto de los dos primeros años de la Segunda República Española, pues llama la atención que ese interés político nunca se ocultó, sino que antes bien al contrario se publicitó. Porque quizás de una manera ingenua, sobre todo desde el Ministerio de Cultura, podríamos decir así, estaba General de los Ríos, pues se pensaba que verdaderamente se podía llevar a cabo el programa crausista, el viejo programa de reeducación de las masas españolas. Entonces, de ahí que, sin ningún patateo de promedio, pues los artistas de primerísima línea colaborasen activamente con la República y de ahí que, aunque no todos ni mucho menos tuvieran el carnet de algún partido político, pues todos estuvieran prácticamente todos en mayor o menor medida señalados para el posterior régimen militar que, como todos sabemos, pues terminaría triunfando. Entonces, a mí me gusta quedarme con este momento, sobre todo porque es el que creo que le da la verdadera razón de ser a este concepto del que os hablaba de Entre Repúblicas. Creo que si la República Burguesa Española hubiera sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, pues todos estos profesores, académicos, artistas, filósofos, poetas, dramaturgos que tuvieron que irse al exilio, pues, y vivir en el desarraigo, que sería el tercer y último momento de la periodización que estamos viendo, pues habrían dejado su huella dentro del país y no la habrían dispersado, sobre todo por México y por Argentina o por Inglaterra, como fue lo que sucedió. Y nosotros nos quedamos sin todo ese gran acervo cultural de, no decenas o centenas, sino de miles y miles de intelectuales a menya de la mano de obra, ¿vale? En fin, cerramos con la última etapa, que sería la del desarraigo. La Edad de Plata termina y se dispersa, pero como os digo, pues no desaparece materialmente con la posguerra porque muchos de ellos siguen estudiando, siguen escribiendo, siguen produciendo, siguen creando y la vida continúa, pero por desgracia para la historia patria, no dentro de los límites físicos de la nación española, ¿de acuerdo? Bien, pasamos al punto 3. Los autores, como os hemos dicho, vamos a hacer un rápido repaso de los autores por parejas. Entonces, vamos a agrupar a Salinas y a Guillén en torno a la poesía pura, a Diego y a Alonso también con esta poesía pura y una cierta variedad, a Aleixandre y Cernuda ya veremos, en fin, vamos a ir uno a uno. Bueno, empezaríamos con Pedro Salinas. Pedro Salinas fue catedrático universitario, un ensayista estupendo y un traductor maravilloso, sobre todo yo he leído las traducciones que tiene de Marcel Proust y la verdad es que es impecable, como traductor impecable. Pertenece, como os digo, a la poesía pura y para Salinas la poesía es una aventura hacia lo absoluto que tiene como, digamos, razón de ser el amor como fuerza que unifica y da sentido al mundo. Los libros que vosotros tenéis que recordar son La voz a ti de vida, un verso precioso de Garcilaso que él reutiliza como título del año 33 y Razón de amor. Eso, en cuanto a Salinas, como veis, vamos muy rápido porque no hay espacio, no hay tiempo. Jorge Guillén, también representante de la poesía pura, él criticaba mucho esta acepción de concepto absoluto de poesía pura porque él sí que reconocía, como ya hemos visto, un nivel de abstracción muy potente en su obra, en su estética, una evidente frialdad, metáforas puras, esta perfección formal como ideal, pero en su principal obra, que es la que vamos a estudiar, Cántico, que va desde 1919 a 1950, el horizonte, digamos, de significación de Cántico tiene que ver con una constante afirmación de la vida. Es que no puede ser de otra manera, ¿de acuerdo? Como os digo, esto de la poesía pura y la deshumanización creo que, pues, enrolla las cosas y las enreda más que las explica y las explicita, ¿de acuerdo? Entonces, ya os digo, Cántico, de Jorge Guillén, muy importante, como libro a estudiar. Él tenía una idea orgánica de la obra poética y proyectaba un gran libro de libros, de sus libros. Entonces, Aire Nuestro, así se titula, es el libro que recopila toda su producción poética, pero nosotros nos quedamos, como os digo, con Cántico. Muy importante esta constante afirmación de la vida. Gerardo Diego. Gerardo Diego es un ejemplo de lo que acabamos de decir de tradición y vanguardia, ¿de acuerdo? Él, como ya hemos estudiado en el tema 4, es un poeta creacionista, tiene imagen y manual de espumas como libros rabiosamente vanguardistas y son ejemplo de creacionismo. Y, sin embargo, que son del año 18 y 22, y en 1924, pues, publica un libro que se titula Versos Humanos, ¿de acuerdo? Con una estética mucho más de equilibrio de la tradición y de las formas tradicionales de la poesía, ¿vale? Damas Alonso, discípulo y colaborador de Menéndez Pidal, muy importante como crítico, es profundísima la labor suya de recuperación filológica de los textos, ya hemos dicho, por ejemplo, de Luis de Góngora, pero también es el introductor de una manera de interpretar la literatura, la estética, perdón, la estilística literaria, la estilística, ¿vale? Que no triunfó mucho, no cojo mucho, Bolsonio lo continúa un poco, en fin, una lástima porque verdaderamente creo que es muy interesante, y él tiene, pues, esto, unos análisis, por ejemplo, de Garcilaso, Fray Luis y San Juan de la Cruz, y luego en otro capítulo del libro, Góngora Lopi Quevedo, que verdaderamente, pues, en fin, en ese libro se aprende muchísimo. Pero su obra vamos a estudiarla sobre todo en la posguerra, porque en el año 44 es cuando escribe Hijos de la Ira, de modo que lo estudiaremos en el siguiente tema, pero nosotros aquí nos vamos a quedar, como representante de la poesía pura, un libro suyo del año 21 que se titula así, Poemas oscuros, poemías de la ciudad. García Lorca aún necesita, aunque parezca mentira, de una edición crítica y fiable de su obra, por motivos que no vienen al caso, ¿vale? Pero está muy dispersa, y de hecho hay libros famosos, como, por ejemplo, Poeta en Nueva York, que no se sabe si verdaderamente era su título original o no, ¿vale? Pero bueno, ya ha quedado como Poeta en Nueva York, no creo que vaya a haber mucho cambio. Bien, nosotros aquí, de este gran poeta que es junto con Fernuda, los dos grandes pilares de esta promoción poética, pues vamos a hablar solamente de su concepto de la tradición, o en qué medida, cuál es la tradición que a él verdaderamente le influye, y cuáles son sus temas, que son los dos aspectos que os hemos elegido. Entonces, en cuanto a la tradición, con Lorca siempre se suele hablar de un andalucismo bastante superficial, y eso no es así. Lorca era un hombre de una vastísima cultura, era un grandísimo lector, y la cultura andaluza, evidentemente, igual a la española, pues está latente en todos ellos, ya lo hemos visto en la parte anterior de Tradición y Vanguardia, pero en el caso concreto de Lorca, Lorca se alimenta de temas y motivos que tienen que hunden sus raíces verdaderamente en las religiones arcaicas. Así, por ejemplo, toda esta relación entre la sangre, la fecundidad y la muerte, la fascinación ritual del cuchillo, los motivos distintos de la luna, tienen que ver con un fondo de la vida como algo sagrado, una sacralidad de la vida que creo que es esencial para comprender la obra de Lorca, y sin la cual, pues, todo quedaría bastante extraño, ¿de acuerdo? A pesar de la influencia que siempre ha tenido de manera superficial y popular los temas, el tema de la muerte, ¿no? La muerte, el verde, el verde que te quiero verde, el toro y todas estas cosas, creo que en el fondo eso se explica por un concepto sagrado de la vida, un concepto sagrado de la vida que, os digo, hunde sus raíces en una tradición que no es estrictamente ni española ni europea, sino que se dispersa, es bíblica, muy bíblica, muy semita, ¿vale? Muy del Antiguo Testamento, también tiene un influjo de la poesía persa y luego, pues, de autores, perdón, europeos, pues, por ejemplo, como Shakespeare, ¿de acuerdo? Muy importante esta, digamos, esta vena de, como os digo, religión arcaica, la Biblia, estas cuestiones que, desde luego, rebosan y desbordan la idea de tradición andalusa, ¿de acuerdo? No solamente es el olé del árbolé con el que se suele quedar la gente. Insisto, un hombre, un lector de una vasta cultura que asimila en su tiempo y en su generación, en su realidad histórica, pues, todas estas cuestiones que tienen que ver con la sacralidad de la vida. De ahí sus temas. El tema recurrente, pues, es el amor, la relación entre el amor y la muerte, también la esterilidad, la infancia, pero estos temas suelen tratarse a veces, generalmente de una manera muy lírica, muy poética, ¿de acuerdo? Pero a veces, muchas veces, muchas veces, por ejemplo, el romancero gitano, estos temas se utilizan para la denuncia de las injusticias y en el caso concreto de Poeta en Nueva York es muy curioso como, de una manera absolutamente plástica, con esa conciencia clara y plena que decía él que tenía, que no era surrealismo lo que hacía, pues, parece mentira que el poeta consiga asimilar, sorprendentemente, un concepto de la filosofía de Karl Marx como es el concepto de la alienación. Resumiendo muchísimo, ¿vale? La técnica capitalista aliena, es decir, instrumentaliza y quita su sentido a las propias bases naturales y humanas en las cuales la propia técnica capitalista se apoya. Es decir, lo importante es la valorización del valor, no las necesidades de las comunidades que son las que generan ese valor y las que en principio necesitarían de ese valor para sobrevivir. Pues bien, este concepto de alienación en Karl Marx está perfectamente expuesto en Poeta en Nueva York precisamente por la contraposición entre la técnica capitalista, a saber, los edificios, el dinero, las monedas, el urbanismo feroz y la naturaleza. Pues estarían ahí, con conciencia despierta de solidaridad por parte del poeta muy claramente, pues todos los humillados, todos los desposeídos, todos los perjudicados del sistema. Sobre todo, muy señaladamente, los negros en Poeta en Nueva York y los gitanos en El Romancero Gitano. Entonces, hasta ahí. Las tradiciones arcaicas como la vena principal de temática para García Lorca y esta doble cara en su expresividad, tanto poética lírica como verdaderamente de contenido. ¿De acuerdo? Pues este discurso de que os hablo contra las injusticias y contra la alienación. Los libros, el poema del Cantejondo y El Romancero Gitano, como representantes del neopopularismo que ya hemos visto en esta cuestión de la vanguardia, de la tradición y la vanguardia, perdón, y Poeta en Nueva York como el libro representante del surrealismo. Pasaríamos a Alberti. Alberti, como en el caso de Gerardo Díaz, aunque sean muy distintos en sus estilos, pues destaca por su gran variedad de temas, de tonos, de estilos. Su primer libro, Marí Nero en Tierra, del año 24, ya es una obra maestra, pero luego tiene libros absolutamente barrocos, que no tienen nada que ver con esta sencillez tan tradicional de Marí Nero en Tierra y tan nostálgica y de tono popular, de acuerdo, como por ejemplo Calicanto o el surrealismo de sobre Los Ángeles o la poesía civil directamente política de cierta calidad, la verdad, de un momento a otro. Eso serían más o menos los libros, sobre todo, como os decimos, Marí Nero en Tierra. Vicente Alisandre, bajo el influjo de Rubén Darío, empieza a investigar en poesía y termina escribiendo en 1927 un libro propio de la poesía pura, que sería el ámbito que estaría muy influido, como os decimos, por el magisterio de Juan Ramón Jiménez, pero de repente se ve sacudido por el gran vendaval del avanguardia y del surrealismo, que él asimila de una manera muy especial, porque él no solamente se ve influido por el surrealismo, sino que él acude a la lectura de dos poetas franceses del siglo XIX, que están en la base de la influencia directa de los poetas surrealistas, que son Lothremont y Rimbaud. Lothremont y Rimbaud son los grandes maestros de los surrealistas del siglo XX. Ellos escriben, como os digo, en el siglo XIX, son autores decimonónicos, pero la influencia directa que tiene sobre Alisandre creo que es muy clara. En esta primera época destaca también Pasión de la Tierra del año 35 y, aunque luego va a ir matizándolo, representa un pesimismo notable. Porque pretende la poesía de Alisandre abandonar el ámbito humano ahora sí para hundirse y confundirse con la naturaleza. Claro, nunca se consigue, evidentemente, porque entonces dejaría de escribir, ¿de acuerdo? Y pasamos a Cernuda. Luis Cernuda es, pues creo que la clave que sostiene el arco. Se habla de su personalidad dolorida, de su ser solitario y todas estas cosas, pero creo que lo importante es su vena romántica. Si recordáis, desde el tema 1 yo os vengo hablando de que hay un arco largo que empieza en el romanticismo y que terminaría en el modernismo, ¿vale? Terminaría más o menos en los años 80 con el postmodernismo. Pues Cernuda es un representante, claro, de la influencia de este primer romanticismo, no del español de Zorrilla o de Espronceda. De hecho, él es muy deudor de Becker, ¿vale? Donde habita el olvido, es un libro muy beckeriano, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando de la lectura de Hölderlin, del poeta alemán, del primer romanticismo alemán, y también de John Keats, también un poeta temprano del romanticismo temprano inglés. Es muy importante esa influencia directísima en el caso de Luis Cernuda, que le aleja más o menos del ámbito francés, que es lo que más suele abundar en estos autores. Su estilo, pues suele ser un estilo muy común, muy ceñido al lenguaje hablado y al tono coloquial. A Cernuda no le gustaban nada los ritmos machacones, ni las rimas consonantes así fuertes, ni el lenguaje brillante y con muchas alaracas, ¿de acuerdo? Pero al contrario, es un lenguaje próximo al lenguaje hablado y al tono coloquial. Lo que nos interesa resaltar aquí es un estudio de Octavio Paz muy interesante, del que solamente traigo un par de apuntes. Lo que tiene que ver con la meditación poética y con el concepto del amor. Bien, para Octavio Paz, La realidad y el deseo, así se llama el libro de Luis Cernuda, ¿vale? Luis Cernuda escribe una serie de libros y a partir de 1936 los va englobando en un solo tomo, que se titula La realidad y el deseo y que cada vez va siendo por mayor porque va escribiendo hasta el momento de su muerte, ¿vale? En el exilio en México. Octavio Paz dice que La realidad y el deseo, el libro de Cernuda, como os decimos, pues es una biografía espiritual, es una historia de un espíritu que al conocerse, se transfigura y se va realizando. Ya sabéis, ya hemos visto más veces esta idea, que es la idea filosófica de la dialéctica. El ser en contacto con sus determinaciones, pues va descubriéndose y va desarrollándose al superar las contradicciones de esas determinaciones. Eso ya lo hemos visto en otros vídeos. Ocurre aquí que, como dice Octavio Paz, la meditación poética, no me gusta jugar así con las palabras porque queda un movimiento de postmoderno, pero bueno, a lo mejor vosotros pidáis así mejor el asunto. La meditación poética, si quitamos esa T, se convierte en mediación poética. El poeta piensa en para qué vale la poesía, que es la poesía, que es el lenguaje poético y se da cuenta de que la palabra poética le puede servir como vínculo o puente que salva la realidad circundante, que puede ser absolutamente destructiva, pensamos en el exilio de esta gente, ¿vale? En la guerra civil, ¿de acuerdo? Pues puede ser un vínculo que una la realidad circundante con el deseo del propio yo. Esta mediación tiene que ver con el concepto de libertad. Luis Cernuda era homosexual y el conocimiento del surrealismo le ayudó a aceptarse tal y como él era en una época en la que esto era un tabú enorme, ¿de acuerdo? Esto era una cosa para esconder y no vivir. Entonces, el surrealismo lo entiende más que como un movimiento literario o estético, como una posición ética y política, ¿de acuerdo? Como un ideal de libertad, de liberación. Entonces, él, al asumirse a sí mismo, descubre también que puede asumir a los otros. ¿De acuerdo? Me explico. La meditación poética, dice Octavio Paz, el pensar el lenguaje como lenguaje poético, le hace concebir la palabra como puente que le conduce desde el yo que es hasta un yo que todavía no es pero que puede llegar a ser. Entonces, la poesía sería una herramienta dialéctica para comprender y profundizar en el ser. El ser humano es lo que es, la persona es lo que es actualmente, pero tiene posibilidades de cambio. Esas posibilidades de cambio tienen que ser descubiertas y tienen que ser exploradas con, ciertamente, pues la mayoría de las veces con valentía y con osadía y con coraje. Pues, según Cernuda, la palabra poética sirve para descubrir estos caminos de vínculo entre el yo que se es y el yo que se puede llegar a ser, entre la realidad y el deseo. ¿De acuerdo? Y esto, que aquí es donde yo creo que está la clave de Octavio Paz, donde da en el clavo Octavio Paz, perdón, eso está vinculado con el concepto del amor. El amor en Cernuda siempre es un amor erótico. Siempre, nunca existe un amor sin deseo, eso es imposible, y el deseo sin amor no le interesa porque no se va a establecer esto de lo que vamos a hablar ahora. Y es que el deseo sería una manifestación de una necesidad, El ser humano es un ser que desea porque el ser humano es un ser que necesita lo que desea. En este sentido, necesita lo que ama. Y al descubrir en el objeto de deseo, en el objeto, digamos, literalmente en el objeto erótico de su deseo, al descubrir al otro como otro, es cuando se establece el verdadero vínculo amoroso. De manera tal que el amor serviría no como dialéctica, sino como analéctica, que es un palabra filosófico que tiene que ver con salir de una cierta totalidad, en este sentido, nuestro propio yo, nuestro propio mundo personal individual, para ir y viajar hacia otro mundo, hacia otro yo, hacia otra totalidad, que sería el ser amado como un otro en absoluta y radical libertad. Entonces, como veis, este es un carácter ético y, además de estético, que tiene la poesía de Luis Cernuda, que es muy digno de ser reseñado. La meditación poética se convierte en mediación poética, en virtud de la cual la palabra es un puente entre la realidad y el deseo, entre el yo que soy y el yo mismo que puedo llegar a ser, y esa palabra poética que es mediadora es, en realidad, mediadora, porque en nosotros existe un principio amoroso, de deseo, que nos lleva hacia el otro para reconocerle como tal otro en su libertad absoluta y radical. Bien, hasta aquí Luis Cernuda, porque Luis Cernuda solo daría para este vídeo y para mucho más. Pasamos a Emilio Prados y a Manuel Alto Laguirre. Con esto cerraríamos la nómina de los diez clásicos. Y entonces tenemos de Emilio Prados el libro Tiempo, también representante de la poesía pura con este libro, aunque también abunda en el neopopularismo de esta tradición de la lírica popular de la que os hemos hablado. Y Manuel Alto Laguirre, con Las Islas Invitadas, de 1926, un libro bellísimo, muy recomendable también, con un alto sentido de la musicalidad y del simbolismo. Y cerraríamos, finalmente, con Miguel Hernández, que, como os digo, pues es el gran ejemplo de cómo estas cuestiones fallan por todos lados, porque cualquier intento de periodización, pues, falta la verdad. Miguel Hernández tiene poesía neopopular, como la tiene, por ejemplo, Alberti, tiene poesía vanguardista, como la puede tener García Lorca, tiene poesía pura, como la puede tener Pedro Salinas, tiene poesía política, como la puede tener también el propio Miguel Hernández, y de manera más matizada y más lírica, poesía política, digo, como Alberti, perdón, y de manera más matizada, cernuda, y sin embargo, en mi opinión, pues, pertenece a otra época, a otra realidad, más propia de la posguerra. ¿Qué libro os traigo? Pues, os traemos el Cancionero y el Romancero de Ausencias, os recomendamos vivamente su lectura, es un libro escrito enfermo y encarcelado, ya no va a salir de la cárcel, él es consciente de que no va a salir de la cárcel, y es, sin embargo, un libro escrito con esta urgencia de que la muerte está próxima, pero, precisamente por eso, es un libro decantadísimo, de una confisión lingüística asombrosa, y a pesar de la circunstancia de una rara esperanza humana digna de reseñarse. Bueno, pues hasta aquí el vídeo del tema 5, espero que os sea de utilidad y como siempre, amor y poesía cada día.